Hola mi gente, ando en el comedor de la iglesia, voy a llevarle un burrito a mi esposo, y vengo a tomar café. Amiga, salí del comedor, vengo tomándome un café, le compré un burrito a mi esposo, como se puso. Vino mucha gente hoy, vino mucha gente a mi edad, y pues aquí vengo, voy caminando a mi casa, tomándome un té. Qué cómoda yo, ¿no? Pues aquí, amigas, aquí ando, vengo, peneado. Ya se me hacía que no venía, me levanté y dije, ay señor, ya me levanté tarde, y no, me levanté temprano. Fíjate que la madrugada me levanté, no pude dormir, son por eso, pensé que me había levantado tarde. Llegué a mi casa, voy a limpiar, voy a, estamos esperando a mi sogra para que se venga a quedar con los niños, porque vamos a salir a comer bien mi esposo. Sí, y, y pues, oh miren, mi look, hice un video de este look, miren las sombras, súper bonitas. Soy como bien así, necesito atreverme, bueno, sí me atrevo, pero soy más de sombras así, bajitas y así, no sé por qué, pero me llama la atención. Pero me gustó mucho este, es de una paleta nueva de Ebay, les voy a enseñar el video, me gustó mucho, mucho. ¡Esto! Se me tiró un chiquito. ¿Estás bien en tu margarita? Sí, estoy bien. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? La dieta, mi mujer. Acabo que mañana voy a la sombra. No te creas, mañana no voy a ir. Hoy tengo cosas que hacerte en la mañana. Voy a ir a la doctora de la lista. Gracias por ver el video. No, 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 no. ¿Por qué me dices siempre eso? ¿Uno se va bien qué? ¿Pensé que iba a abrir a aquel lado y le jade así? Es que casi no les grabé ayer. ¿Está bien chiquito el video? A mi gente andamos en el Walmart. Andamos en el Walmart vine a dar toallas femeninas y algo para tener lente allí. Y vengo a buscar cajas de lentes de contacto porque las que tengo ya están muy viejas y tienes que estarlas cambiando. Son por eso vine. Están 1.28, están otras de 1.48. Pero me llevo las más baratas. Y aparte que están más bonitas. Me gustan. Y me voy a dar una pintura para el pelo. Ahí está mi esposa. Y me voy a dar una pintura para el color que yo quería. Me voy a esperar. Si es negro azulado. Te lo recomiendo yo. Carlos, con toda la piel. Súbale. Mi madre es el país de la ciudad, mi mamá en fuera. La comerciista de Arizona en el año 87, de Arizona. En el Congreso de Luchada por una educación universitaria, por una reforma universitaria, con mejores trabajos y con mejores servicios para los veteranos. Lo más que acepto, no hay cocina de las cosas. Ya estoy en la casa de sec. ¡Uff! es esta decisión tutorial estaba editando ahorita y ya lo subí del look que traía hoy tengo otro que tampoco no lo he editado bien quiero editarlo bien para poder subir y así pero es de una brocha que compré está bien bonita es una chiquita blanca así es para poner el foundation en la cara es lo difumina muy bonito y me gustó mucho y luego es bien económica está bien barata también y pues me falta editar este vídeo no lo he editado para subirlo a lo mejor mañana lo subo no sé tal vez estoy viendo la tele primero me despido por el día de hoy nos miramos mañana que tengan un hermoso día noche y tarde cuídense bye